¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Amigos de Noticias, qué fuerte noticia vengo a darle en estos momentos a estas horas 12 de la noche. Amigos de Noticias, se nos acaba de confirmar que acaba de fallecer Estra Samuel Lainez. Amigos de Noticias, sabe que él le había hecho un video, un militar, que le dieron de baja por bailar la canción El Tra Tra Tra, que se hizo famoso en redes sociales. Igualmente que le había regalado una moto, esa moto que le regalaron se quitó la vida. El tíctor, Edra Samuel, acaba de fallecer, amigo de Noticias, el día de hoy, exactamente miércoles, luego de ser atropellado por un vehículo en Tegucigalpa, Honduras. De acuerdo a lo manifestado por la madre de la víctima, el exmilitar había sufrido un percance en su motocicleta por lo que fue trasladado al hospital Escuela de la Capital. Los familiares de Estras se apersonaron al centro de asistencial y, estando herido, les manifestó que no soportaba el dolor en el pecho y que aún no lo atendían. Tras varios minutos quejándose por las heridas, decidió escaparse del recinto médico y correr desesperadamente por la calle, sin darse cuenta que venía un vehículo a alta velocidad que impactó fuertemente contra él, quitándole la vida casi al instante. Por su parte, el conductor del automotor se dio la fuga de la escena del terrible accidente. Sabe que el guardia le abrió la puerta y salió por otro portón. Todos salimos corriendo a buscarlo. Yo solo oí un ruido y pensé, mi hijo, relató entre lágrimas la madre de Estras. Sabe que, amigo de noticias, muy lamentable el fallecimiento del hondureño se nos acaba de confirmar en estos momentos. Cómo se fue al hospital, se sentía mal. Sale corriendo del hospital donde un vehículo lo impacta y le quita la vida al instante. Amigo de noticias, más adelante les voy a estar llevando más detalladamente esta información. Se la voy a estar llevando mejor para que ustedes mantengan pendiente de lo que estaremos llevando. Esta es la información que les tengo por el momento. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.